Lo nuevo y esperado en estos carnavales Angelo, el inquieto del amor Ay, ay, tu mamita, cancanaba, si, si, si Audio sistema láser, cosepí la bunga Carca el naval guancín, a saubiásum, a sa matzásum Ay, guarnico, xamuy, xamuy puja la pan Ama urmangui, y aticpandaringui, ma Cuyasca mamita, jakiskayaitu Kakahimani spa, jakisapuringi Cuyasca mamita, jakiskayaitu Kakahimani spa, jakisapuringi Kaitukui watapi, yuka putimuni Carnaval kakimi, naitapurikuni Kamba kuyaitaka, nachingachiskani Rosita morada, amor de mi vida Mamita, yaitu Kikaita maripurikuni Tragetu da pamo, yesuita da kubi Buspare micho pandariri Nyuuka tamborsitu, pokaiari-tukai Nyuuka gitarita Wakayari-wakai Manaji wakakpi, rupachi sitasa Manaji takikpi, sitas pa mirisa Manaji wakakpi, rupachi sitasa Manaji takikpi, sitas pa mirisa Y saludasos, bienvenido, bienvenido Para las guayacas, para las quiteñas Para las cachenitas, para las corteñitas Y para mis panas, H. Rebamba, Edgar Sañay, J.C. Para los días de veras carnavaleros Aquí estoy nuevamente, Ángelo En miedo de tu amor, ya lo sabes Cuita pipungupi, ama pinga chingui Cuita pipungupi, ama rabia chingui Cuita pipungupi, ama pinga chingui Cuita pipungupi, ama rabia chingui Carnaval catpimi, kaita puricuni Musparicunichu, bandaricunichu Carnaval catpimi, carnaval catpimi, kaita puricuni Cuita pipungupi, ama rabia chingui Cuita pipungupi, ama rabia chingui Cuita pipungupi, ama rabia chingui Cuita pipungu, ama rabia chingui Cuita pipungupi, ama rabia chingui Ese violín mágico Como siempre La marca patente APHL Studios Siempre originales APHL Studios